Salía Caruso Lombardi de tener una charla en el estudio de fútbol y Fabián García, el ayudante de campo de Madelon, lo estaba esperando. Hubo agresión, y ahora ya con las imágenes y el audio. Fabián García se retiraba y el técnico hoy de San Luis de San Magro fue a buscarlo. No, 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 no. ¡Tú me pidas! ¡Tú me pidas! ¡No me pidas! ¡No me pidas! ¡Qué uca de puta! No me pidas. Hijo de mi puta no me pidas. Durro, me la vas a pagar. ¿Sabés cómo me la vas a pagar? ¿Sabés cómo me la vas a pagar? A la coltita de tu madre. Me mataste a uno, hijo de puta. Asesino, hijo de puta. Me mataste a uno. Te mataste a uno. Me mataste a uno. Te mataste a uno. Asesino. Mataste a uno, asesino, y pegaste a traición. Y pegaste a traición, hijo de puta, ¿no? Bueno, estábamos escuchando el audio original de este 8 de los árboles. Fabián García, se llama, Fabián García, dice que mató una persona, este, este, va a salir en cana, va a salir en cana, va a salir en cana, por agredir, por agredir hijo de puta. Está bien, está bien, está bien, no lo dejes ir ahora. Se es un hijo de puta, va a salir en cana, está bien, poné la cámara, poné la cámara, vas a ir preso, 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 vas a ir preso. El audio original de la pelea, esto tuvo una previa, una agresión aparente, vamos a decirlo así, aparente agresión de Fabián García a Caruso Lombardi. Nosotros lo mostramos desde que lo pudo grabar un camarero sobre el canal, ¿no? Insistimos. Ahí llega el patrullero. Caruso Lombardi con una marca en el ojo izquierdo. Ahí se ve, aparentemente de la agresión de Fabián García, que insistimos, no quedó registrada porque se fue previo a las imágenes que les estamos mostrando. Bueno, ya con mucha más policía alrededor, la cosa se calmó y los dos tenemos entendido que están en la comisaría 16 declarando. No, venía caminando, venía caminando, venía caminando, venía caminando y yo, y tuve una piña barco.